Y pues debido a esto ahora acusan que la designación de candidatos por este partido obedece estrictamente a los intereses del gobernador Graco Ramírez. ¿Qué le parece? En otro caso, militantes del Partido Acción Nacional de La Paz Baja California Sur denunciaron que el gobernador Marcos Covarrubias ha utilizado parte de la Administración Pública Estatal en favorecer al grupo de militantes que simpatizan con su proyecto político y que se han otorgado apoyos en especie para favorecer el voto en los procesos de selección interna de candidatos a puestos de elección popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!